El Petrol rechazó mediante un comunicado las amenazas realizadas a un grupo de trabajadores de la empresa aliada contratista Baker Hughes, que realizaba trabajos de reacondicionamiento de pozos en Campo Casave. Según la compañía, 15 personas no identificadas que se movilizaban en motocicletas con su rostro tapado, con gafas oscuras, casco, tapabocas y armadas con palos y piedras, amedrentaron a los funcionarios indicándoles que no se hacían responsables de los daños a las personas y los equipos si no salían inmediatamente del municipio de Yondó. Actualmente en esa municipalidad antioqueña hay tres espacios de diálogo en donde participan miembros de la comunidad, funcionarios de la Administración Municipal y representantes de Ecopetrol. La compañía hace un llamado a los manifestantes a acudir al diálogo como mecanismo para resolver sus inquietudes como un instrumento eficaz para lograr acuerdos que permitan el restablecimiento de la normalidad en el campo.